¿Qué pasa con el Congreso? Para poder manifestar sus aspiraciones y bueno, pues eso es lo que vemos ahorita nosotros. Oye, ¿el trabajo legislativo de alguna manera tiene que ser más preciso? Hay algunas leyes que mejor pudieran estarse quedando o no contempladas. Una vez es en el tema de equidad y género, ¿que se pudiera estar aumentando por el tema de la violencia a la mujer? Bueno, yo creo que ese es un tema que sí se tendrá que trabajar, se tendrán que afinar, se tendrán que buscar los mecanismos para poder nosotros garantizar de una u otra forma la seguridad, no solamente para el caso de los llamados feminicidios, sino para toda la población en general. ¿Ya se ha platicado de alguna forma con los encargados de la seguridad en el Estado, en el municipio, para reforzarlo? Bueno, en este momento no hemos platicado con ellos, simplemente hemos manifestado nuestra preocupación por los acontecimientos que se han generado, pero que de una u otra forma también la información que tenemos es que se está trabajando en los temas para darle solución a estas situaciones. Bueno, yo creo que el trabajo siempre deberá ser coordinado entre los tres niveles de gobierno, porque también aquí entraría el otro nivel, pero también los poderes trabajar en conjunto todos precisamente para garantizar la seguridad que se deba tener a la sociedad.